Escucha, a llamar, listo llama Yo siento aquí un tambor que va llamando Y yo me pongo en pie para escuchar Y me pido que en el medio de todo el cielo Que me brinde un chancecito pa' donar Este mundo un envenismo Donde aburre el egoísmo y la maldad Donde ahora al amor me llaman sexo Donde hay tipos que podrán formatar Es por eso que el mundo es pasajero Es por eso que el mundo acabará Un día dicen que este mundo no es eterno Este mundo no sigue la verdad Yo siento aquí un tambor que va llamando Y yo me pongo en pie para cantar Y le pido al mundo en que no soy sincero Jesucristo te ama de verdad Me levanto por aquí, me llenando por allá Jesucristo es la verdad La verdad es la verdad Jesucristo es la verdad Escucha mi coro ahora Jesucristo es la verdad Y esa te libera la verdad Jesucristo es la verdad Vaya Dice la palabra del cielo No matarás Por ti callao No matarás Regolando y cantando Jesucristo es la verdad De la gracia y la verdad Jesucristo es la verdad Vaya Saludzula Saludzula Saludzuli Guaferas Guaferas Había reganado Lo único de callao Perúña De Chichu Callao Había reganado El callao no solamente de violencia No solamente de delincuencia El callao en música Arte La verdad Mira que va La verdad Oye mamá La verdad Dale falla La verdad ¡Woo! Pétalo, jo Repá Toma, taraz La verdad Dice La verdad La verdad La verdad Esta que rompe la arena La verdad Es a ti que ayuda a la hora La verdad Pa' que de la maldad y la violencia La verdad Cristo aquí te va a ayudar La verdad Es a ti que va a ayudar Es a ti que la verdad Es a ti que la verdad Es a ti que la verdad Escúchalo Uy Si tú quieres cambiar solamente de Cristo te cambia Te ama Te amo